Gracias por los buenos deseos. Nos cortaron el deseo de todo corazón. Sí, muchas gracias. Familia, ya estamos de regreso aquí en a las nueve y nos encontramos con mi querido Jorge, con mi querida Ode Villarreal. Bienvenida. Actriz muy guapa. Y es que en alto obra... Quietos, la niña tiene 15 años, quietos. Oye, estás entrando a la obra del fantasma en el espejo. Sí, estrenamos el 25 de diciembre, pero es súper corta temporada, entonces no se la pierdan. Terminamos el 28 de enero. Oye, y ahorita tú entraste con este nuevo elenco que va a alternar junto con Miguel Pizarro. Ajá, estamos Miguel Pizarro alternando con Pablo Valentín. Ah, mira. Sí, súper padre. Sí. Brandon Peniche alternando con nuestro magnífico director Fernando Canek. Ay, Fernando Canek, que es buenísimo. Increíble. Alicia Paola alterna conmigo. Sergio Saldívar y César Ferrón. Es un equipo súper, súper bonito. Oye, cuéntanos de qué trata la obra para los que no tienen ni idea y dicen, voy a ir este fin de semana. Claro que sí. Pues es la historia de un hombre que no tiene pasado. Ok. Entonces, le entra esta curiosidad de saber quién es, de dónde viene, quién es su familia, y empieza a hacer como unos viajes viendo, pues a ver qué puede sacar de información. Es de la misma escritora de… Susan Hill, de La Dama de Negro. De La Dama de Negro. Exacto. Entonces, llega a Londres siguiendo los pasos de un súper viajero, o sea, súper reconocidos, que se llama Conrad Vane. Ok. Y ahí es donde empieza todo lo paranormal. Entonces… Oye, pero lo divertido es que ahí en la obra, él es escéptico, ¿no? Uno de ellos. Así es. Entonces, eso está muy padre porque la mayoría, hay mucha gente que es escéptica. Sí. Pues que vayan a ver y vean lo que le pasa al escéptico, ¿no? Sí. Oye, Odette, y de tu personaje, cuéntanos de tu personaje. Bueno, pues yo hago tres personajes. Ah, mira. Sí. Bastante. Increíble. Ok. Hago una gitana, Lady Viola y a Esther. Los tres personajes ayudan al protagonista a seguir como su camino para llegar a su objetivo o lo quieran alejar, dependiendo. Ok. Ya verán cuál, cuál. Oye, y en otras obras que han sido así como de miedo, pues han pasado cosas sobrenaturales o cosas que a lo mejor de repente los espantan. ¿A ustedes les ha pasado eso en la obra? Sí. ¿Sí, en serio? Tenemos una niña por ahí. Cuéntanos. Tenemos una niña por ahí que nos esconde cosas y dicen que hay un niño. Oye, vamos a hacer un compromiso al aire con Odette para que le digan a nuestros queridísimos amigos, Ortiz de Pinedo, que son unos excelentes productores de teatro, que si nos dejan un día ir con nuestro especialista en fantasmas. Es lo que te va a decir con Antonio, ¿no? Sí, es lo que te va a decir. Díganle ahí a los Ortiz de Pinedo que nos dejen ir para ver si nos encontramos a las fantasmas. Para ver qué cuentas. Ándale, habla con Pedro y dile que nos invite. Oye, entonces sí han pasado por cosas así. Sí, se han pasado cosas. El público sí se espanta, ¿no? Sí. O sea, está padre. Sí, se espanta. Y también hay música, ¿no? A mí eso era lo que me sorprendió un poco, ¿no? Que parece en algún momento musical. Sí, tiene música como incidental, haz de cuenta. Y está hecha especialmente para esa obra. Para esta obra. Toda la producción es mexicana, que es increíble. Está basado en el libro de Susan Hill, pero toda la producción es mexicana. Entonces, está súper padre. Y hay que apoyar al teatro mexicano, ¿estás de acuerdo? Sí, por favor, apóyendo. Hoy en día. Y además, como es de corta temporada, ¿hasta cuándo van a estar? Hasta el 28 de enero. 28 de enero. Bueno, y para todos aquellos que quieren ir, por supuesto, a esta obra, porque yo voy a ir, no sé tú, mi querido George, o vamos juntos. Ella seguro va a tener que ir. Ella sí, seguro, porque no hay obra, pero... Estaría padre que te vieras. Bueno, tenemos 10 pases dobles para todos los fans de esta obra. El día viernes a las... No, sábado, ¿verdad? El viernes. Siete de la noche. Por favor, comuníquense con nosotros en nuestras redes sociales y ahí, obviamente, les vamos a decir cómo se van a llevar estos maravillosos 10 pases dobles. De verdad que es una obra, yo la he visto dos veces y está impresionante. Hay unos efectos muy buenos, ¿eh? Sí. ¿En serio? ¿Se escuchó? Ya la vi dos veces, Betina. La vi dos veces. Está muy buena. Oye, ¿cuánto tiempo se prepararon para esta puesta en escena? Híjole, pues Miguel y yo que entramos después, nos preparamos como tres semanas antes, más o menos. Ok. Ellos ya tenían un trabajo previo. Tres semanas y aparte haces tres papeles, o sea, fue rapidísimo. Sí, fue súper rápido. Tienes muy buena memoria, mi querida Bet. Híjole, pues en eso tenemos que trabajar en eso. Tienes que, en verdad, tienes que. Oye, pues qué padre. ¿Y después qué viene para ti después de esta obra de teatro? Después de esto, pues sí, vamos a ver qué obras salen y que está increíble. Y ya tenemos, bueno, voy a estar en Belli Bestia, entonces... Ah, mira, ¿quién va a producir eso? Miguel Ángel Valles. Ah, mira, muy bien. Regresas, por favor, para invitarnos y que nos cuentes de eso. Oye, por favor, tus redes sociales para los fans. Y también recordarles en qué teatro están, por favor. Claro, estamos en el Teatro Lopestarso. Mis redes sociales son Odette, Vete. Y vayan a vernos viernes, sábado y domingo. Corta temporada hasta el 28 de enero. Y acuérdense que tenemos los pases ahí por redes sociales, por favor. Diez pases dobles para este viernes. Y después, igual dices moeten producirlo a las redes sociales. Y foto, pues, dice... La semana pasada. Gracias por ver el video.